Haga con el camino aquí, solo yo sé lo que es sufrir Y todo el dolor que una vez te di, solo yo sé lo que es sufrir Noche tras noche, me traí este como Haga con solas, un río que ruego, tanto silencio, dejo por dentro Cayo al vacío, muero, sí, sí ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma porque no te perdí No queda nada dentro de mi alma porque no te perdí No queda nada dentro de mi alma porque no te perdí No queda nada dentro de mi alma porque no te perdí Esa tristeza que me muerde en lo que sé me castiga a mí No tengo a dónde ir 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 No hay un asesino No tengo a dónde ir No hay un asesino No hay un asesino ¡Gracias!